Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarme a cada paso la vida En un botrero coge una surda inmortal Con experiencia sedienta ambición de llegar La cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarme en primera Tal vez jugando pudiera A mi familia ayudará Hoy en 678 El conmovedor apoyo de la población a la selección y a Diego Repercusiones El pueblo se volcó para saludar y para disfrutar este momento único Otra vez quedamos afuera del mundial en cuartos de final Pero de todos modos fueron muchos, muchísimos Estamos viendo los hinchas que respaldaron a la selección al regresar al país Algunos hablan de 20.000 personas Familias enteras, vestidas de celeste y blanco Cantaron y saltaron para alentar a los jugadores Las banderas, la cantidad de gente que hay Ustedes imagínense como si la 9 de julio cuando fue el bicentenario Estaba llena Algo más o menos parecido Algo más o menos parecido Se juega como se vive El pueblo argentino digno en la derrota Los recibimientos en Italia y Brasil En Brasil, las pentacampeones tuvieron una bienvenida mucho más hostil Epa, y toda esta gente La cara de los jugadores brasileños reflejaba un asombro mayor al de la derrota contra Holanda Hinchas de la verde y amarilla fueron hasta el aeropuerto de Río de Janeiro A castigar a los suyos con insultos Felipe Melo, el del gol en contra y la expulsión resultó el más maltratado Euronews, Italia Aficionados italianos reciben a su selección con gritos de ¡Vergüenza! 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 El trayecto precisamente de esta selección Que llega abrumada por el cariño, por el amor de la gente Cristina apoyó a la selección Yo quiero decirle algo a todos los argentinos en general Que el sábado estuvimos todos muy tristes Y a todos todavía nos dura un poco esa tristeza de la ilusión ¡Sí señora! ¡Aguante Maradona! ¡Sí señora! ¡Sí señora! ¡Aguante Maradona la selección! ¡Aguante Argentina también! ¡Vamos! ¡Vamos! Clarín busca sacar rédito de la derrota argentina Clarín La selección se fue humillada del Mundial Liberón se quedó en el banco de los suplentes, ¿se entiende? Sí Me llamó poderosamente la atención La verdad es que no... No sé qué pasó Ahí hay una interna que nadie le preguntó tampoco a Maradona Yo creo que algo pasó internamente A nosotros lo que más nos interesa es ver esta selección argentina Que está bárbara Que aparentemente sí encontró la unidad de grupo que buscaba Maradona A la larga hay que darle la razón a Diego Encontró la intimidad, encontró que el grupo se está divirtiendo Encontró que la selección argentina parece que todos tiran para el mismo lado No es poca cosa, así se juega un Mundial Con el fundamento de estar unidos primero y primordial Yo creo que algo pasó internamente Creo que el Mundial pasado Argentina quedó en sexta ubicación en el Campeonato del Mundo Sí, quedó sexto oficial Claro, acaba de haber octavo Y ahora octavo, porque nadie más se va a comer cuatro goles Entonces me parece que, o sea, ha perdido inclusive dos lugares FIFA En un Campeonato del Mundo O sea, no veo que este equipo vaya a quedar en la historia Tras el fracaso de la operación Mañeto Sadous Desmienten nueva denuncia Apareció el nombre de Eduardo Sigal Que habrá sido otro de los diplomáticos paralelos, digamos Que se habían activado en las conexiones entre los gobiernos de Buenos Aires y de Caracas Entonces hoy en La Nación estuve viendo una investigación De parte de un investigador muy serio y muy profundo Como es Hugo Alconada Mon Lo primero que quiero decir es que acá se ha montado un verdadero operativo Que me está tratando de utilizar a mí contra el gobierno nacional Hoy se elige el empleado del mes Este es uno de los candidatos La prioridad en este país la tienen que tener los niños y los jubilados Hay provincias Yo pongo el ejemplo de la provincia de Mendoza Que recuperamos el 82 móvil para los jubilados de la provincia de Mendoza Diario Los Andes 12 de enero de 2006 Cobos vetó la ley para pagar el 82% móvil a los docentes jubilados Yo pongo el ejemplo de la provincia de Mendoza Que recuperamos el 82 móvil para los jubilados de la provincia de Mendoza El señor Cobos el 11 de enero del año 2006 Firmó el decreto número 71 ¿Sabe qué era este decreto? Vetaba el 82% que había sacado el congreso de la provincia de Mendoza Y él lo vetaba porque decía que no tenía los fondos para pagarlo Él es un mentiroso Se viene el matrimonio igualitario Eso es lo que ha instalado el gobierno nacional Absolutamente la confrontación Y entonces como ahora perdimos el mundial Hemos leído en los matutinos de hoy Que el gran tema nacional Tiene que ser el tema este de las personas del mismo sexo Página 12 Opus Magnum Liliana Negre de Alonso Partidaria del Opus Es la única senadora que votó contra la educación sexual Defendió a Baseoto y Pando Se opuso a la renovación de la corte Y no quiere ni oír hablar de derechos de las mujeres O matrimonio gay La postura de Casareto La palabra de Víctor Hugo Por supuesto que nuestra posición es clarísima Respecto de que no debe ser matrimonio Pero eso no quiere decir que no se encuentre Unas formas legales para proteger los derechos de ellos Pero eso no quiere decir que no se encuentre Unas formas legales para proteger los derechos de ellos No puedo menos que mencionar La forma en que Monseñor Casareto Con todo respeto a una persona tan apreciada Tan valorada Dice ellos Es una forma de apartamiento Que a mí me golpea por lo menos Otro día de buenas noticias Uno Crecen ventas minoristas Tiempo argentino Excelentes ventas minoristas de junio Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa Crecieron 11,9% respecto al mismo mes del año pasado Dos Delitos de lesa humanidad Avanzan los juicios Asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses En todo lo actuado Por el ejército argentino En esa guerra interna a la que he hecho referencia Videla Uno de los principales represores Junto con otros 30 están en el banquillo de los acusados Es para valorar Es para valorar el avance de la justicia Es para valorar la lucha por la memoria Y la justicia sin impunidad en Argentina Tres Este guionista tuvo una ocurrencia Analicemos En 1990 Argentina empató tres Perdió dos Y ganó dos Uno de ellos con suerte Y trampa El título fue Héroes En 2010 20 años es mucho Argentina ganó cuatro Y perdió uno Y el título es Humillación Humillación Entonces La frase de Andrea del Boca No es candidata a frase del año La enseñanza del pueblo Que curiosamente salió a la calle A defender a sus ídolos Y le demostró al periodismo Que a veces tiene que En vez de llenar tantos espacios Y hablar de más Escuchar un poco más lo que le pasa al pueblo Nosotros tenemos esa contradicción Los periodistas por un lado Y el pueblo por el otro Las consecuencias de nombrar a este humilde programa En el monopolio Ya no va a ser rotación continental Como pide Como Armut Blatter Sino rotación de países Son 6, 7, 8 Y se rotarán entre ellos De acuerdo a quienes estarán menos crisis No digas 6, 7, 8 Que después se enojan No, pero en este caso Estaba enumerando Basta con los mensajes encubiertos Son cosas Son cosas